Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a De Plástico No Somos Entre Semana. Les habla Raquel Fournier y el día de hoy, como podrán ver en sus pantallas, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la edad y los ejercicios. ¿Cuándo es muy temprano para empezar a hacer rutinas de ejercicios? ¿O si debemos parar de hacer ejercicios a alguna edad? Todas esas dudas van a ser despejadas el día de hoy por nuestro especialista en ejercicios y nutrición, Saúl Gutiérrez. Aquí tenemos a Saúl. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, qué gusto estar contigo otra vez. Un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, es un tema muy lindo el de hoy día. Vamos a reír un poquito con algunos mitos, yo creo, sobre actividad física y edad. Definitivamente sí, porque hay mucha confusión. Cuando hablamos de edad y ejercicios, la gente piensa, bueno, no, debe ser para la gente muy mayor o para la gente muy joven. Pero lo que no saben es que siempre hay diferentes tipos de actividad física que se pueden hacer. Entonces, entre todos estos mitos, realidades y comentarios de las personas, hay uno que, bueno, con el que podemos comenzar, que es que si los niños son impedimentos para tener actividad física. Bueno, partamos de que el ejercicio en general siempre es bueno, ¿sí? En general, a toda edad, después vamos a hablar por qué y cómo y cuándo, pero a toda edad hay además miles y miles de opciones para hacer ejercicio. Es decir, podemos hacer ejercicio no solo en un gimnasio, podemos hacer ejercicio caminando, podemos hacer ejercicio haciendo deportes. Y el tema de los niños, sobre todo, deben, yo creo, los niños para su desarrollo, no solo el desarrollo físico, sino también psicológico y psicomotriz. Es decir, los niños deben, deben siempre hacer ejercicio. Desde muy pequeñitos, hacerlos jugar con una pelota, hacerlos, no sé, correr camino, no correr en distancia larga, sino correr en el parque, saltar. Los niños tienen esa necesidad, esa necesidad de gasto de energía. Y claro, y en este caso no va a ser tampoco impedimento para los padres hacer ejercicio, porque si ellos con sus hijos también se ponen a hacer algún tipo de actividad, incluso pueden nadar o pueden ir al parque, pueden hacer cualquier actividad combinada. Absolutamente. Todas las actividades para los niños no solamente deben ser lúdicas, sino que deben ser divertidas, deben ser, deben ser, no sé, pueden ser en grupo, pueden ser individuales. Entonces, si a veces los niños son introvertidos o son tímidos, se puede comenzar con juegos en los parques y en todos los parques hay juegos donde ellos saltan y ellos mismos se van a ir desarrollando mejor. Desarrollando mejor como niños psicológicamente, para ellos es además desestresante de estar encerrados, sobre épocas como la de ahora, salir a moverse un poquito. Es no solo importante, es indispensable hacerlo. Claro, y como hablábamos, dime, perdón. No, de ahí que hay varios mitos de muchos papás que sí, muchos papás tienen la preocupación de que sus hijos no les pase nada, no se lesionen, no tengan ningún problema en su desarrollo. Y de ahí viene justamente el mito que comentábamos, el mito del crecimiento. El mito del crecimiento de los niños. Exactamente, que eso vamos a comentar en breve porque eso es increíble, es un punto excelente. Y también añadiendo lo que tú comentabas, pues no, para una persona no hay que utilizar como excusa el hecho de no hacer alguna actividad de tipo físico porque se tienen niños tampoco. Porque pasamos de esto, bueno, que vamos a poner a los niños en alguna actividad para que se mantengan desde pequeños bien activos. Pero entonces los papás después, ay, no, yo no puedo hacer esto porque tengo niños. Como tú dices, no necesariamente hay que estar en el gimnasio constantemente. Si las personas a lo mejor pueden establecer una rutina de ejercicios con sus niños, los niños van aprendiendo y van siendo activos. Yo detrás de cámaras te comentaba que conozco a esta chica que mientras tenía a su niña pequeña, ella la usaba así como si fuera pesa y la niña le encantaba porque para ella, bueno, están jugando. Y su hijo estaba a un lado haciendo los ejercicios con la mamá. Entonces, más bien eso los unía más como familia y estaban todos activos. Completamente. Es un ejemplo y es un ejemplo de vida porque yo igual me acuerdo cuando yo era niño, mi papá, él iba a jugar lo que acá se llama paleta, que es como un racquetbol con, en lugar de raquetas de las que tienen la rejilla, eran raquetas de madera. Y jugaban, y yo me encantaba ir, y yo empecé mirando lo que hacían, empezaba yo a jugar, y jugando solo, y después empecé a jugar con mi hermano. Y mi papá vio eso y él nos consiguió una cancha entera para los dos. Y empezamos los dos y teníamos unos duelos de hermanos que nos duraban horas y felices, luego a comer como locos. Y eso se convierte en parte de la vida, y un ejemplo, y en algo que vas a arrastrar toda tu vida. Algo que te va a acompañar toda tu vida y que te va a dar una vida, mejor calidad de vida y una vida más saludable, más sana. Con el simple hecho de compartir con tus hijos el hacer algo de actividad física. Entonces, el tema de no desarrollarse, de que tenemos que tener cuidado con el cartílago, yo creo que vale la pena hablar un poquito de eso del cartílago. Porque tú me comentabas, cuando tú eras niña también hasta tuviste una lesión del cartílago. Sí, yo, etapa de crecimiento, y de repente me empieza a doler así la pierna, me llevan al médico todos preocupados, y gracias a Dios en ese entonces tuve un muy buen médico que me explicó a mí, incluso como niña, que era lo que pasaba. Me dice, no es que tienes que dejar de hacer tus actividades físicas, lo que pasa es que estás creciendo, y eso son cosas normales. Aquí está la unión del tendón con el hueso, y se notaba en la radiografía, y dice, eso no es una enfermedad. Pero yo me acuerdo, como también te comenté, que eso se llamaba epificitis del tubérculo anterior de la tibia. Y yo dije, wow, qué nombre para esta cosa. Las palabras de la boca. Seguro era eso. Pero no, eso no me impidió a mí, pues, seguir haciendo mis actividades en el colegio, mis actividades físicas. Son cosas que pasan, y bueno, tú eres el experto de toda esta parte de los ejercicios. Háblanos un poquito del mito que hay al respecto. Sí, como tú lo has dicho, muchas veces uno se lesiona. Primero, hay que aclarar un poquito lo que es el cartílago del crecimiento. Muchos piensan que es uno, y que se daña, y uno se queda chiquito. Y no es así. El cartílago se encuentra en varios lugares, sobre todo en las terminaciones de los huesos largos. Sí, ahí en la epífisis, bueno, podemos complicarlo más, pero lo volvemos simple. Termina el hueso largo y tenemos una parte blanda de cartílago, que con los años, el hueso va como que solidificándose, solidificándolo y volviendo hueso. Y eso es lo que va creciendo. En algunos niños, personalmente, en mi caso, cuando estás creciendo, te duelen los huesos. Sí, a mi hijo, a mi segundo hijo, le dolía muchísimo. Tenía mi mismo problema. Yo tenía unos dolores de huesos tremendos después de hacer ejercicio. Y a veces mis papás me infeccionaban, yo solamente me hacía mimar con mis papás y así sobrevivía. Pero cuando se lastima, a veces, el cartílago del hueso, la recuperación es muy común, es muy normal. Y bueno, ese niño sigue creciendo. No es que se lastimó el cartílago del hueso derecho del fémur y entonces no va a crecer su pierna derecha y se quedó con la pierna chiquita y la otra pierna crece normal. No ocurre eso. Hay ese mito de que si uno se lastima el cartílago, la persona no crece. O a veces hay chicos que llegan al gimnasio y dicen, mira, yo hice un día ejercicio de gimnasio y hace como 10 años y por eso yo mido unos 60. Y bueno, sin ahondar mucho en ese tema, yo creo que mido unos 60 porque su mamá mide unos 50 y algo y su papá mide unos 60. Lo que de hecho hemos mencionado en otros programas, que hay muchos factores, hay muchos factores. Porque está eso, está la genética, está a lo mejor el tipo de actividades físicas que estamos realizando. Tú me comentabas también al respecto que hay ciertas actividades donde las personas, sí, los jóvenes a lo mejor pueden tener más sensibilidad con eso del tendón que en otras actividades. ¿Y qué recomendarías tú? Porque ahí entonces entraríamos ya en nuestro siguiente punto, ¿no? Entraríamos en el punto en que si se es muy joven, ¿qué ejercicios hay que hacer? Aunque no creas en las investigaciones, uno de los deportes que más lesiones generan en el cartílago del crecimiento es el básquetbol, ¿sí? Y no podemos decir que los atletas que entrenan básquetbol son chiquititos porque se lesionaron el cartílago del crecimiento. Más bien son chicos muy altos, chicas muy altas que han seguido creciendo. Entonces, el tema del cartílago, obviamente hay que cuidarlo, no lesionarse, hacer los deportes de la mejor forma posible. Hay deportes que son extremos, los deportes de alto impacto sobre todo, los deportes que tienen muchísimo impacto en saltos, en giros, esos sí han provocado lesiones en el cartílago, pero la mayoría en general se recuperan, siempre se recuperan. Bueno, yo me fracturé la muñeca un par de veces y me he recuperado. Entonces, no es que uno no se recupera, solo hay que tener mucho cuidado al hacerlo y hasta hay ejercicios, obviamente, no con sobrecargas extremas. Es decir, a un niño no lo podemos hacer sobrecargar pesas sobre su cabeza y hacer arterofilia, porque primero, no sería su función en su desarrollo levantar pesos enormes. En su desarrollo sería funcionalmente lo mejor correr, saltar, acelerar, correr, dar largas distancias, pequeñas distancias, nadar. Todo eso va a ayudar mucho al desarrollo de un niño. No levantar precisamente, hacer un levantamiento máximo de 100 kilos, eso no le va a ayudar. Entonces, ni siquiera hablar para hacer eso. Pero sí le va a ayudar, levantar un poquito a su amiguito, hacer un ejercicio que lo levanta a su amigo, corren, saltan, etc. Entonces, siempre va a dar beneficio. Siempre va a ayudar y va a mejorar la calidad de vida de esos niños. Exactamente, y bueno, pues, tener la guía. Si hay dudas, tener siempre una guía. Tener, pues, a los entrenadores deportivos de los muchachos allí, hablándoles a ellos. Si hay otras dudas médicas, entonces tengan a los médicos, a los pediatras de sus hijos. También hay tanto de las actividades físicas que están realizando, pues, los niños, ¿no? Y como tú dices, que no empezar de tan, tan pequeños con pesos extremos. Yo recuerdo que hubo un caso de, creo que lo llamaban el pequeño Hércules o algo así, un niñito muy jovencito, niño, muy, muy jovencito, que hacía pesas y muchísimas pesas. Y era, yo no sé si tendría ya el niño ocho años ya, y ya a los ocho años. Sí, claro, pero esos son pasos extremos. Eso, sí. Y que además no ayudan a la naturaleza de su actividad, de su crecimiento, de su desarrollo hasta psicológico. Exactamente. Un niño necesita correr, saltar, sobre todo jugar. Es el tema, como decía, el deporte tiene que ser lúdico. En muchos, en muchos países ya hacen el deporte de forma lúdica, donde anulan hasta cierta edad, hasta los 10 años, anulan los premios, anulan el ganador, etcétera. Sino que participen todos y que todos sean ganadores. Que todos sean los ganadores del partido, del juego, de algo para que se convierta en algo lúdico y divertido, y no se convierta en algo que genere estrés. Sino que no sea un momento de estrés de los niños, sino que sea un momento de juego, de diversión. Entonces, en resumen, el deporte siempre tiene que existir en la vida de los niños, del ser humano. Y si es de los niños, que sea de forma lúdica, que sea de forma controlada, pero debe haber, el no hacer deporte le va a generar muchos problemas al niño. Exacto, mucho más que hacerlo. Totalmente, completamente. Los contras de hacer deporte contra los contras de no hacer deporte son, pero no se pueden comparar, son incomparables. Claro. Pueden haber lesiones cuando uno hace deporte, esos pueden ser los contras, pero los contras de no hacer deporte, del sedentarismo, de los problemas, del sobrepeso, de si el cartílago del crecimiento, sobre todo está más activo, y eso está comprobado con muchas investigaciones y estudios, sobre todo en irse osificando, está más activo mientras uno hace actividad física. De ahí viene lo que muchos dicen, empezó a hacer deporte y se estiró, se estiró una barbaridad. Y eso no es realmente un mito. El deporte ayuda a que los cartílagos, que no es solo uno, muchos piensan que el cartílago, que es como un motorcito que está dentro de algún lado, que hace que crezca o no crezca. No, los cartílagos están en varios huesos, al final de varios huesos, iban creciendo con los huesos. Entonces, no es que se arruinó el cartílago y el muchacho no creció y fue la culpa del cartílago, sino que están en varios huesos y va creciendo la persona con eso, y haciendo deporte, activa el cartílago de una forma pero real. Exacto. Entonces, fíjate, bueno, estamos hablando ahora de esta parte, de eso para los niños, para los jóvenes, lo del cartílago, del crecimiento. ¿Y qué es sobre los adolescentes? Ya llegando a la adolescencia, ¿qué es recomendable todo tipo de ejercicios, de deportes? A esa edad, ya hay, me imagino que ya, esa es como que la etapa para el deportista, como la etapa más fructífera, en el caso de las competencias. Completamente, porque en la etapa de la adolescencia, hormonalmente, la persona necesita canalizar esas hormonas con algo que le va a generar salud. Si esa persona las canaliza, o no las canaliza, digamos, deja, está siempre confundido, porque hormonalmente, psicológicamente, a la persona le afecta, sí, afecta. De ahí viene, a los chicos le llaman la edad del burro, etcétera. Entonces, hormonalmente, el deporte canaliza esas hormonas, sobre todo la testosterona, para formar músculos, para potencia muscular en los deportes, para que le vaya muy bien. Y psicológicamente, los beneficios son miles, miles. Entonces, en la adolescencia, mejor aún. Y sobre todo, cuando empieza a generar el adolescente testosterona, ahí empieza a formar un cuerpo que reduce la grasa, al canalizar bien la testosterona y al utilizarla, forma músculo, y ojo, que en la mujer también se forma músculo, y se forma, se puede formar bonito, por decirlo así. Se forma femenino. Si una mujer, son, está comprobado que muchas mujeres, mujeres, voleibolistas, nadadoras, etcétera, etcétera, son modelos por el físico que tienen. Porque justamente ellas canalizan su energía y la testosterona que tienen, y todas las hormonas para formar un cuerpo. Y esa canalización hace que psicológicamente también se mantengan muy estables. Entonces, papás, a sus hijos que sean adolescentes, háganles hacer deporte. Hoy van a evitarse muchos problemas, muchos ratos amargos, y van a tener chicos más saludables. Claro. Muy importante, muy importante. Es una etapa muy importante para eso, para el deporte, y para también ya la parte de deporte competitivo. Sí, completamente. La etapa más productiva de los deportistas es entre los 16, 18 años, hasta sus 30 años, que tienen una etapa muy prolija, de mucho trabajo, de mucha intensidad, de mucho, sobre todo, resultados. Sí, entonces, son resultados y son etapas que los deportistas las aprovechan, pero al máximo. Exacto. Entonces, no existe ninguna contraindicación que pueda, algo que pueda decir que hacer deporte va a hacer daño a las personas. Claro, claro. Entonces, definitivamente, aquí podemos decir que la edad no es impedimento para tener actividad física. En cuanto a las personas mayores, ¿cuáles serían las recomendaciones para que una persona mayor continúe teniendo algún tipo de actividad física? Hay un ejemplo, justamente te decía hace un momento cuando comentabas, hay un ejemplo que es un ejemplo de vida, que es una de las campeones de Estados Unidos de fitness, una de las mujeres más, podríamos decir, más inspiradoras, más inspiradoras, que ella empezó a los 70 y tantos años a hacer deporte y a los 80 años se convirtió campeona de fitness. Y, no, pues, impresionante. Ella es una mujer, su nombre es Ernestine Shepard. Wow. Y es realmente una inspiración y me encanta su historia. Me encanta. Si la buscan en internet, si buscan su información, ella tiene ahora como 84 años y trabaja como entrenadora personal. Entonces, tiene no solo calidad de vida a esa edad, sino tiene una vida y tiene un trabajo que le inspira e inspira a otras personas. Y, además, ella parece de 50 años o menos, se ve espectacular. Muchos seguramente la han visto en Facebook, la han utilizado para memes de esos inspiradores sobre el fitness, sobre la actividad física. Ella es un ejemplo de que no hay edad para empezar, porque ella empezó a trabajar en serio a los 70 y algo años. Y ella salió campeona a los 80 años. Entonces, mi edad es un impedimento. En decir, no, yo ya pasé los 35, yo pasé los 37, yo ya tengo 40, no es realmente un impedimento. El impedimento lo ponemos nosotros y lo ponemos lamentablemente y nos los pone la mala alimentación. La mala alimentación ya nos genera otras cosas. Nos genera presión alta, triglicéridos elevados, problemas cardiovasculares, sobrepeso, un montón de problemas. Y, claro, y en algunos casos, como hemos hablado también en algunos programas, en algunos programas, eso más el contenido genético que podamos tener, porque hay ciertas cosas que, bueno, que son genéticas, que han sido heredadas, que viene de familia, pero esa combinación de elementos. Lo bonito es lo que tú dices, que no hay una edad que te limite para tener actividad física. Entonces, ese mito de que después de cierta edad ya no se puede hacer actividad física, eso es totalmente falso. Ese mito es, anótenlo, es falso. A cualquier edad ustedes pueden comenzar y destacar, porque esta señora ha sido una persona que de verdad tiene un cuerpo fabuloso a la edad que tiene. Además, eso que tú comentas, ahora es entrenadora también. Es bellísimo. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Así que no hay excusa si se jubilaron. Bueno, a lo mejor ahora de jubilados tienen más tiempo. Se pueden dedicar a alguna actividad que a lo mejor... ¿Sí? Entonces, el momento, totalmente. Exacto. Una actividad que les gustó y, bueno, que quieren retomar. Y mira, Saúl, tenemos también que, bueno, ya dijimos que eso no, que ni se es ni muy joven ni muy viejo para hacer ejercicio con tal de que se esté haciendo lo que corresponde. Pero dentro de este punto, yo quería preguntar, ¿qué ejercicio? Porque hablamos ya de los ejercicios de la infancia, entre la infancia y lo que es la adolescencia, las cosas que se pueden hacer. Pero ya, por ejemplo, en etapas, tú hablabas ya después de los años, de los 40 y después de los 70. ¿Qué ejercicios serían recomendables para esos dos grupos de personas que a lo mejor quieran comenzar a tener una rutina de actividad física más frecuente? Bueno, siempre hay que comenzar de forma gradual, ¿sí? Si la persona no ha hecho, ha sido sedentaria y no ha hecho mucho ejercicio, puede comenzar con el baile. El baile siempre alegra la vida, sobre todo si el profesor o la profesora pone buenos temas. Entonces... Así que necesitan eso, necesitan un buen profesor si es así. Exacto. Entonces busquen dónde pueden bailar con gusto, pasar la bomba. Y de ahí, ir al siguiente paso, no quedarse, no decir, yo bailo y eso, con eso estoy. No, 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 busquen. Siempre comencemos después del baile con un poquito de sobrecarga. Sobrecarga quiere decir pesas, obviamente, con cargas menores, cargas pequeñas. Sí, y gradualmente ir subiendo la carga. Eso se llama el estímulo. El estímulo debe subir gradualmente para la persona y la persona, obviamente, va a ir respondiendo. Y ahí los músculos van respondiendo. Eso sí es un hecho. Con la edad se pierde de la densidad ósea y la densidad muscular. El músculo empieza a desaparecer, a perder masa muscular. La persona con la edad pierde esa masa muscular. En cambio, si empieza a trabajar sobrecarga, estimula que el músculo siga creciendo, para que no se pierda, y que los huesos no se descalcifiquen. Que el tema de la osteoporosis es un problema muy recurrente, sobre todo en las mujeres después de la menopausia. Entonces, es importantísimo trabajar sobrecarga para mantener los huesos bien duros, bien saludables. Sí, 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 sí. Que no pierdan el calcio. Claro. Y además, hormonalmente igual genera un equilibrio después de la menopausia. Genera igual un equilibrio entre estrógeno, testosterona, porque el ejercicio activa todo el sistema hormonal. No es que la mujer llegó a la menopausia y ahí se acabó la vida. Puede seguir haciendo ejercicios y los ejercicios van a estabilizar el temor hormonal en su cuerpo. Entonces, por ese lado, también es beneficioso. Sí, y de hecho, como siempre mencionamos en el programa, si hay dudas médicas, si hay problemas que están siendo tratados con medicamentos, de una forma o la otra, pues obviamente eso ya son temas que se tienen que tratar con su médico. Si tienen algún tipo, hablábamos de medicamentos que pueden causar diferentes reacciones al organismo y reflejarse en lo que sea la parte de esa actividad física. ¿No somos médicos? Sí, sí, completamente. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con algunos medicamentos. Por ejemplo, hay personas que tienen infecciones recurrentes por la edad o por algunos problemas de salud y habíamos comentado en el anterior programa eso. Hay que tener mucho cuidado y consultar con su médico sobre qué antibióticos se está tomando. Claro. Sí. Revisar los antibióticos. La persona, por ejemplo, si tiene la presión alta, hay recomendaciones muy específicas que tiene que tomar con su doctor sobre cómo hacer ejercicio. Justo, alguien nos podría preguntar ahora, yo tengo la presión alta y el doctor me ha dicho que hacer pesas sobre carga me va a aumentar la presión. Entonces, eso sí es correcto. Aumentar, hacer pesas con sobre carga aumenta la presión siempre y cuando se cometan algunos errores. Primero, cargar demasiado, cargar sobre muchísimo peso. En lugar de cargar muchísimo peso, uno puede cargar un peso intermedio o moderado y trabajar con una buena cantidad de repeticiones. Otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando se tiene presión alta y se hace ejercicio es no aguantar la respiración. Muchas personas ponen sobre carga y presionan al máximo aguantando la respiración. Eso sí va a generar un aumento de la presión arterial. Ah, mira. Entonces, tomar en cuenta detalles tan simples como eso. Para hacerlo de forma correcta. Exactamente, completamente. Entonces, el hacer eso puede ayudarle a que la persona lo haga correctamente, no tenga problemas, no sufra después de sus entrenamientos, consentirse. A veces cuando la presión sube, obviamente la persona se siente mal, siente que se va a desmayar o tiene alguna reacción que le pueda afectar. Entonces, al evitar esas cosas, va a ser cambios muy simples en la rutina y sobre todo ser bien supervisados, van a evitarse cualquier complicación. Así es. Cualquier complicación. Otro elemento que hay que tomar muchísimo en cuenta son los beta bloqueadores o los medicamentos para el corazón. Si hay personas que tienen arritmias, obviamente tienen que consultar con su médico y con el médico, el médico les va a decir qué puede hacer y qué no puede hacer. Exactamente. Entonces, todo eso bien supervisado les va a ir muy bien. Se puede hacer deporte. Conozco personas que comenzaron con la presión alta haciendo deporte, haciendo natación, haciendo bicicleta, haciendo un poco de pesas e increíblemente ahora su presión está estable. Ya tienen la presión estable, han reducido de peso. Tengo varios casos de personas que tenían 15 a 20 kilos de sobrepeso y ahora están en su peso ideal y, bueno, su salud está mucho mejor. Ya no tienen que utilizar muchos medicamentos constantemente, sino que han reducido el consumo de estos medicamentos. Ya no los utilizan, no es bien dicho, ¿sí? Sí. Y esto es bien interesante. De nuevo, tienen que trabajar con su entrenador, pero también con su médico. Cuando sepan que hay una condición de por medio que puede estar afectando de alguna manera lo que sea su salud. Así que, pendientes con los medicamentos, siempre pregunten. Acá estamos dándoles esos consejos generales para que después ya ustedes puedan tomar una decisión concreta de lo que quieren hacer. De hecho, también quería mencionar que si ustedes quieren comunicarse con nosotros en el programa y tienen preguntas adicionales, tienen comentarios, quieren incluso convertirse en aliados comerciales del programa, lo pueden hacer escribiendo a la dirección de correo electrónico que aparece en estos momentos en su pantalla. Y además también todos los detalles aparecerán en la caja de información bajo este video. También quería recordarles que la información de Saúl aparecerá en esa caja informativa para si ustedes tienen preguntas más precisas que hacer, si lo quieren contactar o quieren una consulta con él en relación a su plan de ejercicios. De nuevo, con la facilidad que tenemos hoy en día, con los medios digitales, es muy fácil. No hay excusa para no mantenerse activos. Exactamente. Sí. Es decir, les damos todo para que se muevan, hagan ejercicio. No hay ninguna excusa. Exactamente. Y ahora, Saúl, te quería preguntar también, porque hemos hablado bastante de toda esta parte, de los ejercicios, de la edad. Ahora, quería también preguntar algo que me imagino que muchas personas también se estarán preguntando. Bueno, ¿qué relación habrá entre los alimentos y la edad y el ejercicio? Totalmente igual. Hay una relación directa, sobre todo en el tema de la salud. Bueno, si la persona ha tenido una vida que ha consumido indiscriminadamente muchas grasas no saludables, sobre todo gran cantidad de carbohidratos, obviamente su cuerpo va a estar bastante dañado. Sí, entonces, lo que hay que entender también es que nunca es tarde para corregir eso. Entonces, debemos, para comenzar, empezar a comer más saludable. Si comemos las grasas, debemos comer las grasas buenas. Si comemos carbohidratos, los buenos. Y hemos hablado de los carbohidratos buenos, de los carbohidratos malos. Entonces, básicamente, para los que no alguna vez se perdieron el programa, básicamente, reducir las harinas al máximo les va a salvar no solo la vida, sino también les va a ayudar muchísimo contra enfermedades como el cáncer o como el Alzheimer. Ya hay muchos estudios que apuntan a que hay una relación directa entre el azúcar y las harinas con muchos tipos de cáncer y con el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Entonces, reducir todo eso definitivamente va a ser beneficioso para su cuerpo. Su cuerpo lo va a aceptar muy bien. Consumir las grasas buenas les va a hacer muchísimo bien a su cuerpo y a su sistema hormonal. Las grasas buenas son la palta o aguacate, como le llaman, el omega 3, el aceite del pescado, todas las grasas de las nueces, almendras, del maní. Todas esas grasas van a ser beneficiosas para su cuerpo. El empezar a planificar un poco y comer sano nunca es tarde. Estar sano nunca es tarde. Entonces, si, digamos, ya tienen alguna de esas afecciones, de estas enfermedades que no son transmisibles, pero han sido generadas, que son completamente prevenibles, pero han sido generadas por una mala alimentación durante años, aún se puede mejorar un poco y obviamente tener mejor calidad de vida haciendo cambios a veces drásticos, a veces sutiles, pero siempre enfocados a comer sano. Y les aseguro a todos que de verdad van a estar muy bien o se van a sentir mucho mejor con algunos cambios nada más en su alimentación. Y siempre haciendo actividad física, eso sí. Exacto. Y fíjate tú que tienes toda la razón hablando. Eso es tan importante, la parte de la alimentación correcta. Porque yo conozco casos en los dos extremos. Conozco casos de algunas señoras que les dijeron, bueno, está prediabética, tiene que, vamos a ver si usted se pasa de este límite, va a empezar con medicamentos. Y les recomendaron una dieta más saludable, bajar un poco de peso. Inmediatamente que empezaron con la dieta saludable, ya caminaron un poco, empezaron a bajar de peso y ya. Ese problema que estaban iniciando, que eran prediabéticos, desapareció. Yo me quedaba asombrada, yo decía, guau, lo que es el cambio de la buena alimentación y el ejercicio combinados. Y también conozco los extremos, y esto lo hemos hablado anteriormente, de personas que, porque tienen remordimiento de conciencia, porque comen, les encanta comer, pero en exceso, cosas que no son lo mejor. Porque muchos cremas y chocolates y azúcares y todo, van al gimnasio, se pasan horas, 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 por eso, por el remordimiento. Pero igual su organismo refleja, porque conozco un caso bastante reciente de esta persona que hace eso y es prediabética. Y tú ves a la persona y tú dices, guau, no, mira, de buen cuerpo, va al gimnasio. Pero la alimentación, oh, Dios. Es el problema. Terrible. Exacto. Terrible. Así que es importantísimo. Y mira. Exacto. No es uno por otro. No es como 10 hamburguesas llenas de mayonesa, ketchup, y todos los aderezos posibles, y voy a correr dos horas. No funciona así, precisamente. Si quieren estar sanos. Sí. Claro. Mejor es como algo sano, como vegetales, verduras, carnes magras, grasas de las buenas, frutas de las buenas y carbohidratos de los buenos, voy a estar muy bien. Y si llego un fin de semana y tengo el antojo de comerme algo rico, una torta, tengo que festejar con el cumpleaños de la tatarabuela, y le vamos a cantar y comer su torta de nuez, hagámoslo, hay que disfrutarlo. Pero comerle, por ejemplo, a mí me encanta la torta de nuez con dulce de leche. Es mi perdición. Me traen una cosa de esas y puedo cambiar mi reino por lo que sea. Hoy no voy al gimnasio. Hacerlo de vez en cuando es bueno para la salud, es lindo. Claro. Para la mente, para la convivencia, para toda la familia, es bueno. Pero hacerlo todos los días se convierte en algo destructivo. Exacto. Eso es lo que hay que entender, es lo que hay que saber entender, que al momento que hay que disfrutar las cosas está bárbaro, pero que las cosas no se conviertan en otra, en más bien un vicio que nos destruye. Exactamente. Más bien, la verdad yo lo disfruto mucho más cuando, no sé, la última torta de nueces con dulce de leche que comí fue mi cumpleaños hace unos meses y hasta ahora sigo antojado, pero no comí más. Si comiera como me gustaría comerla, en este momento ya estaría, no sé, bajo tierra, porque... Rodando, te empujan, te empujan y vas rodando. Claro. Entonces, les aseguro que todos lo van a disfrutar más si lo comen con moderación. Nada más, así es la vida. Claro, es cierto, así es. Y sabiendo ya, si tienen una condición previa, ¿para qué empeorarla? Eso, eso... No hay nada mejor que ser saludable, que tener la salud. Eso uno no lo debe cambiar por nada ni lo debe poner a riesgo. Mientras que estén las manos, nuestras manos, estar saludables, bueno, pues, ¿verdad? Hagámoslo. Y mira... Algo que para mí me marcó la vida y debe ser por eso que también me encantaba el ejercicio y la mezclé, algo que genéticamente en mi familia tenemos la disposición de la diabetes. Mi abuela tenía diabetes, mi abuelo también tenía... La abuela por parte de papá también tenía diabetes. Los hermanos de mi papá han sufrido mucho por la diabetes. Entonces, yo dije, yo quiero romper esa racha familiar que tuvimos y hacer deporte. Y gracias a Dios, mira, hace una semana me hicieron mi prueba de sangre y mi glucosa está muy bien. Mi ácido úrico también muy bien. Me hice el chequeo y gracias a Dios estoy muy bien, saludable y puedo seguir aquí en tu programa. Sí, gracias a Dios. Es que de verdad la salud es lo más importante. Y de nuevo, cuando tenemos las herramientas y sabemos que nosotros podemos contribuir a mantenernos saludables, ¿por qué no? Eso es lo esencial. Estar saludables nos va a permitir hacer todas las cosas que nos gustan. Ir a los lugares que queremos ir, pues, estar por más tiempo cerca de nuestras familias. Y, bueno, no hay nada mejor que eso. Y hablando de esta parte de mantenerse saludables, ya esto viene a ser el punto para cerrar nuestro programa del día de hoy. ¿Qué relación hay entre lo que es el metabolismo y la edad? Bueno, ahí es algo interesante porque el metabolismo, como dicen, como lo llaman, acelerado, es cuando gastamos mucha energía, nuestro cuerpo gasta mucha energía, sobre todo está acelerado cuando estamos en desarrollo. Esa es la palabra clave, el desarrollo. Si nuestro cuerpo está creciendo, se está desarrollando, el metabolismo, nuestro cuerpo gasta más calorías, gasta más energía, utiliza mucha energía para sobrevivir, para respirar, para caminar, para levantarnos, para leer, para trabajar. Entonces, si nuestro cuerpo deja de estar en desarrollo, entonces, gastamos menos energía y empezamos a acumular tejido brazo. Entonces, ¿cómo engañamos? Porque el desarrollo natural es cuando estamos creciendo. Cuando somos adolescentes, nuestro desarrollo es crecer, estirar los huesos, tener músculos, crecer en altura, ¿no es cierto? Pero pasan los 20 años y el cuerpo ya deja de desarrollarse, entre comillas. Pero hay otras formas para desarrollarse, desarrollar tonicidad y forma muscular, por ejemplo. Entonces, haciendo ejercicio, haces que tu cuerpo se siga desarrollando. Si tienes un objetivo, el objetivo de yo quiero formar mi cuerpo así o así, lo estás desarrollando y necesita recuperarse, se necesita descansar y formarse y recuperarse para otro día que vas a hacer luego ejercicio. Entonces, nuevamente se está desarrollando. Si tengo 70 años y me voy a entrenar al gimnasio y me he mantenido por muchos años haciendo, mi cuerpo va a decir, hoy día me tengo que desarrollar otra vez. Entonces, voy a acelerar el metabolismo, desarrollando los músculos. Mis musculitos de 70 años se van a también desarrollar. Y voy a mantenerme con una masa muscular, por lo menos respetable. Voy a ser un viejito respetable. Y voy a seguir con el metabolismo un poco acelerado. No tan acelerado como cuando estaba creciendo, pero sí lo voy a estar desarrollando todos los días. Entonces, si mi cuerpo va a tener la necesidad de gastar calorías, de no guardar grasa y, bueno, de estar bien. Ese es el secreto que podríamos decir para que el cuerpo siga con un metabolismo elevado, acelerado, siga gastando energía. Si me dedico solamente a pensar que he envejecido y que no me puedo desarrollar nunca más, obviamente el metabolismo va a bajar absolutamente hasta los niveles en que el sedentarismo va a empezar a complicarme por sobrepeso, por acumulación de grasa, de triglicéridos. Mi presión va a aumentar y, bueno, todas las consecuencias que todos conocemos. Lo importante es que llegar a una edad no significa que tenemos que sentarnos a ver tele y que los nietos vengan a molestarnos, porque ya no podemos movernos. ¿Por qué no salir con los nietos a jugar, a correr, entrenar con nuestros nietos? Yo alguna vez cuando estaba con mi hijo o cuando fui a Estados Unidos con mi hijo y él estaba allá, veíamos en los gimnasios alguna que otra vez señores mayores entrenando con chicos de 20 años y levantando la misma carga. Yo decía, así quiero ser cuando tenga 70 años. Y estoy seguro, estoy completamente seguro que ese señor que entrenaba con el chico de 20 años que podía ser su nieto, que es probable, tiene una muy buena calidad de vida y tiene mucha salud, más que otra gente que dijo, no, envejecí y al envejecer no puedo hacer ejercicio y debo resignarme a que gradualmente me voy a ir apagando hasta irme de esta vida, que no creo que sea la idea. Exactamente, de verdad, un mensaje increíble para culminar nuestro programa del día de hoy, Saúl. Muchísimas gracias como siempre. De verdad que siempre se nos hace el tiempo cortito y bueno, yo sé que también tienes una clase pendiente, así que vamos a despedirnos, ya saben que nos pueden contactar a través de ese correo electrónico que está allí en su pantalla y también pueden mandarnos comentarios, preguntas y bueno, también con Saúl, a Saúl Gutiérrez lo pueden contactar a través de la información que va a aparecer en la caja informativa debajo de este video, en todas nuestras plataformas. Saúl, un gusto como siempre, muchísimas gracias y espero que nos traigas otro tema bien interesante para la próxima. Estoy seguro que va a estar interesante. Gracias, gracias Saúl. Y ahora bueno, lo que me queda es despedirme de todos ustedes, agradecer su preferencia y bueno, recordarles a todos que de nuevo nos pueden contactar a través de ese correo electrónico que aparece en sus pantallas y nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y bueno, simplemente si quieren convertirse en aliados comerciales del programa, nos pueden mandar sus solicitudes a través de esa misma información, de ese mismo correo. Y como siempre, les recuerdo a todos, el plástico no somos. Hasta la próxima.